Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Segundo, un código de procedimientos electorales nacional, si el COFIPE ya es un código que nos da certeza y equidad en la competencia para las elecciones federales, también lo puede hacer para las elecciones de gobernadores, de diputados locales. Creo yo que un Instituto Nacional de Elecciones que se construya sobre la estructura del Instituto Federal Electoral, eso quiere decir que se aproveche lo que el IFE tiene. El IFE tiene un servicio profesional electoral, son funcionarios de carrera, que están permanentemente en procesos de capacitación y de evaluación. Gracias por ver el video.